Mareo lápiz en mi mano vacilante Mi cabeza se rompía en mil partes Plasmarlo todo en una hoja intimidante Con los pedazos hacemos una obra de arte La sensación de poder desplegarme Entre escrituras y tabaco imaginarme Muchas historias para luego contarte Para luego contarte Mojar los pies en alguna agüita clara Tocar el suelo con mis manos entierradas Estar tranquila como si nada pasara Nada pasara Por fin Por fin La paz llega a mi La paz Mareo lápiz en mi mano vacilante Mi cabeza ya no tiene mil partes Lo plasmo todo en una hoja imaginante Con el papel te hago mil obras de arte La sensación de poder desplegarme Entre escrituras y tabaco es mi espíritu que vuela por el aire Vuela por el aire Mojar los pies en alguna agüita clara Tocar el suelo con mis manos entierradas Estar tranquila Estar tranquila como si nada pasara Estar tranquila como si nada pasara Como si nada pasara Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin La paz Llega a mi La paz Por fin Por fin, por fin, la paz llega a mí, la paz llega a mí, por fin, por fin, la paz llega a mí, la paz. Gracias por ver el video.